Dice lo que, dime malona, cualquiera te sube al carro y te detona Dice que tu canta a todas horas, agarrame este micrófono y entona Chiquirin con que, demasiado alterao, si te gusta el marrón que te da cepillao Te guayo el con compa, está compisao, solo mami con to, yo no como pecao, cuidao Yo borracho y mariao guachao, con lo que no bebo becao burlao Hace tiempo que estoy liao, parqueao, con lo cambio no he detonao Súbeme esa chapa pa' arriba, acomódate, sí, ponle saliva, lubrica bien Que te lo voy a prender, mojado como un coiba Solo fue la punta, dime pa' dónde tú ibas Terminear con el afuera, momia, tanto que tú privas Date dos pa' arriba, dando golpe de barriga Grita como si iba a añadir una lumebilla arriba Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde voy a meter loco Tráigame roma y pelco se Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde voy a meter loco Tráigame roma y pelco se Y quiero que, dime malona, cualquiera te sube el carro y te detona Dije que tú cantas, a todas horas, agárraba este micrófono y entona Tráigame roma y pelco se ¿D掰掰 Арщits Tarщits Tarщits Jembalas Jimbalas de este lado Lápiz DJ Jembalas Juany Caló Productor de oro Baby en sí, anónimo llega República Dominicana que fue